Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien, hacia acá vamos. Y acá hacemos ejercicio, jugamos. Ara te voy a contar más. Chao. Hola Ara. Hola. Yo te sigo. Hola Ara. Hola. ¿Qué hacen aquí Ara? Ejercicio para tener más fuerza. Muchas gracias Ara. Chao. Hola Joshua. Hola. ¿Qué hacen aquí? Dibujamos y pintamos y jugamos. A mí me encanta dibujar también. Y prepara tu lápiz, tu bolsilla y verde. Gracias Joshua. Ya estás bien. Gracias. Bueno chicos, ¿ustedes qué me van a mostrar? Ya vamos a mostrar. ¡Wow! Si quieres, tírate. ¿En serio? Genial. Todo esto logramos gracias a vos. Gracias chicos.